Durante el transcurso de la semana cumplieron 16 años integrantes y directivos de la Asociación Academia Superior de Taekwondo y TF. Sí, porque estamos por cumplir 16 años. Estamos adoleciendo como institución, pero son 16 años de trabajo, de gloria, de éxitos y de muchas realizaciones. ¿Cómo fueron los inicios, Jorge? Y bueno, yo tenía un poco más de pelo, menos arruga, estaba más joven. Por aquel entonces era Cuarto Dan, tenía algo así como 80 alumnos. Y bueno, han pasado 16 años, se nota, ¿no? El pasaje del tiempo. Bueno, ustedes son parte de la historia de estos 16 años, hemos hecho muchas cosas. Se han hecho 15 torneos ya en los últimos tiempos de carácter internacional. Los últimos 7 lo hicimos en regatas. El primero lo hicimos allá en el 99, allá en el Centro de Educación Física número 1, vos me hiciste una nota. Con 250 competidores, ahora hicimos el último en regata con más de 1.100 competidores. Ahora hay más de 3.000 alumnos en 6 provincias. Son 170 escuelas más o menos, 54 filiales en Corrientes, 32 localidades en el interior de Corrientes, 300 cinturones negros. Tenemos campeones mundiales. Fuimos a este año representando a regatas, fuimos con 3 competidores, Marco, Leo y Laura. Ahora trajeron dos medallas de Oreo, una de plata y una de bronce. Y vos también has evolucionado profesionalmente. Sí, soy papá por aquel entonces. Bueno, mi hija tiene 19 años, tenía mi primer bebé con 3 años. Mi varón, que recién había nacido, Matías. Hoy Matías tiene 17, mi hijo, mi hija 19. Sí, yo también evolucioné y maduré mucho y crecí gracias a todo lo que me dio el taekwondo, todo lo que trabajé junto a mis alumnos y junto a toda la gente que me ha ayudado siempre, porque no se llega solo. Y hoy sos máster. Sí, soy máster, pero no máster porque sea dueño de la verdad ni porque sea el mejor. El máster es una graduación de séptimo DAN, que es un reconocimiento a la trayectoria, al trabajo, al esfuerzo, a la práctica, pero nada más que por eso. Lo más importante va por dentro. Le damos imaginariamente nuestras copas y brindamos por muchos años más. Sí, seguro. Por 16 años más y por otros 16 y esto es un legado que le va a quedar a las generaciones venideras de este noble arte que es el taekwondo y tefe.